En Convida hacemos un producto saludable, la kombucha, es un refresco, una alternativa a todo refresco azucarado convencional y justo queremos implementar en todo el proceso productivo el aprovechamiento de todos los subproductos y es aquí en la incubadora de alta tecnología donde damos sentido a ese subproducto y le damos esa segunda vida a través de la economía circular. Para Convida fue una oportunidad presentarse a este proyecto de la incubadora porque la incubadora ha puesto a nuestro servicio un equipo de profesionales y equipos de alta tecnología y además también la creatividad que va acompañando todo el proceso porque son también, se convierten en innovadores junto con la empresa y yo también como valor añadido diría que van acompañando y se ponen cerca y se ponen el gorro de la empresa y por ello su agilidad, su resolución de problemas y cumplimiento de objetivos. Es de agradecer que Extremadura esté apostando por todas estas líneas que conocemos, que hemos podido conocer en la incubadora de alta tecnología. Creo que es la fórmula para que las empresas se apoyen e innoven y realmente pues esta es la línea por la que deberían seguir. Nuestro proyecto se ha conseguido porque hemos llegado a los retos que nos habíamos propuesto, a esos resultados y estamos súper contentos, pero no queda aquí, sino que ahora se han abierto nuevas vías de colaboración y ahora no estamos solos, estamos con otras empresas donde estamos haciendo un proyecto más integral y yo creo que esto nunca va a terminar.